¡Suscríbete al canal! Después de vuestro penúltimo vídeo de lanzamientos Había gente que sinceramente pensaba que me había muerto Me hicisteis tal despedida Que yo creo que os faltó poner el vídeo Esto de los senegaleses bailando con el ataúd Porque... Muy fuerte ¿Habéis percatado de que ese meme es de 2020? ¿Sabes? En mi cabeza es como que han pasado 40 años de ese meme Muy loco Muy loco Pero sí, sí, ¿no? La gente me sorprende Con lo mala que son mucha gente en los comentarios Lo cándida que es después, ¿no? Es como en plan... No tiene sentido, ¿sabes? No se puede ser las dos cosas a la vez Pero bueno... Es como que buscan... Sí, perdón Perdona, Toni Es como que son capaces de buscar conspiraciones debajo de las piedras Pero luego... Es como esto... Algo tan inocente como esto Se lo tragas Claro, yo no sé El día que Álvaro perezca Esperemos que sea dentro de muchos, muchos años ¿Sabes? Pues le haremos una despedida como Dios manda ¿Sabes? Será mucho peor que esta No te preocupes Alberto Pastor Alberto, ¿cómo estás? Pues después de esta introducción Súper a tope ya, ¿eh? Con ganas Porque lo echaba de menos a Álvaro Mira que es un desgraciado y todo... Que no escucha el super show, dice, ¿eh? En el preguntas y respuestas Pero... Pero tú te crees que hace algo Si es en plan... Se ha quitado los lanzamientos Y es... Bueno, yo me... Dejo esto en manos de... De esta tropa Y yo ya... Te iba a decir Que esto da para debate Yo creo que Álvaro se ha dedicado este tiempo A probar el turrón este de patatas Que es como lo más grotesco Que se ha podido inventar Pues eso es lo que lleva haciendo un mes ¿Turrón de patatas? Ah, ¿no lo has visto? Perdón, perdón, perdón Yo tampoco soy ajeno a este asunto, ¿eh? Perdona, Alberto Es un turrón de... Con las patatas estas gourmet Y yo creo que debe ser el producto más difícil de vender De la historia de la gastronomía Porque... Este emplazamiento de producto tan guapo Que hemos hecho aquí La vamos a llamar... Esta sección la vamos a llamar El off-topic de Alberto, ¿vale? Y espero que se convierta en una sección fabulosa Cada... Cada... Cada semana Aquí en 3D Juegos El off-topic de Alberto Así con un color así como morado O algo así, Luis Tú mismo A ver, si queréis Yo lo pruebo Y si no he muerto Os hablo de... ¿Y si hacemos una cata Antes de acabar El super show? Eso sería increíble Pero que no lo he comprado O sea, que no tengo de eso Ostras, bueno No sé Yo tengo que hablar con mi entrenador A ver si me deja Sabes que ya sabes Que el tema este de los ultraprocesados Lo llevo regulín Sí Pero bueno Oye, yo os voy a decir Que vengo vestido para la ocasión además Estamos grabando más temprano De lo habitual Y a mí me gusta venir al super show Bien vestido Es verdad Pero hoy vengo en pijama Pero con una camiseta De uno de los mejores Exclusivos de lanzamiento De la historia ¿Cuál dirías que es, Álvaro? No tengo ni idea, tío Dame una pista En plan... De lanzamiento Disparos GoldenEye No Pues Halo, ¿no? Pues no, chicos Es Red Steel 1 Chavales, mira Red Steel 1 Vale Le ha puesto un poco difícil Iba a decir yo Resistance Fíjate Resistance, madre mía No, pero ese estaba relativamente bien Red Steel era... Madre mía Una de las mayores decepciones Yo diría De la historia Oye, vaya principio De Off Topic Sin decir Que tenemos a Luis Márquez A los mandos de la máquina Y tenemos a los amigos de Hollow World Con su Gona Meet Today En el... Detrás de la música De introducción De este super show Que comienza ya Comienza ya con datos de ventas Ya sabéis que en España Es difícil acceder a estos datos Pero los compañeros de banda Le han accedido a ellos Y estos datos de venta Nos sirven para ilustrar un poco La radiografía De cómo han sido La primera semana De Playstation 5 Y de Xbox Series X Y Xbox Series S Las ventas se traducen En una victoria De Playstation 5 En su primera semana De 43.000 consolas vendidas Y en el caso de Xbox Series X Y de Xbox Series S 14.100 unidades En España Estamos hablando de... La verdad Uno de los estrenos De Microsoft Según los datos Que se están manejando Peor que el de Xbox 360 Pero la verdad Es que el estreno De Xbox 360 Que hoy De hecho Va a ser uno de los temas Esenciales de este super show Hay que decir Que yo lo recuerdo también Como con mucho énfasis Y que tampoco creo Que haya ayudado A Xbox Series X Xbox Series S Y la propia Playstation 5 Todo el asunto De la pandemia Me da la sensación Que seguramente En otras condiciones Todas estas máquinas Habrían vendido Bastante, bastante más Si hubiesen tenido Esa posibilidad De fabricarse Como Dios manda Y además de haber estado En las tiendas Como se esperaba Pero en fin chicos Como... ¿Qué primeras lecturas Sacáis de esta... De estas primeras ventas Álvaro? Coincido totalmente contigo Lo que has dicho de Xbox Creo que hay una percepción común Entre los aficionados Y entre los profesionales De que esta es la generación Junto a 360 En la que Xbox Parte con más fuerza En la que Microsoft Se ha hecho más fuerte Con su consola Lo que pasa es que Claro Estamos en una situación En la que la fabricación La distribución Todo ese tipo de cosas Es más complicado Con lo cual las cifras El hecho de que estén A la par Con las de One Y con las de 360 Me parece que tiene Mucho mucho mérito Por parte de Xbox Y por parte de Playstation 5 Básicamente lo mismo Es una consola realmente esperada Todos lo sabemos Y es cierto que ha sido La más vendida De arranque De todas las generaciones De Playstation Pero es cierto que ha sido Por poco margen Y nuevamente yo apelaría A lo mismo A ese razonamiento De... Bueno Estamos en un momento De escasez Obviamente Creo que ni de coña Playstation Ha podido distribuir Todas las consolas Que hubiera querido En nuestro país Y seguramente En ningún país del mundo Así que me parece Que los dos tienen motivos Para estar más que satisfechos A mi lo que me ha sorprendido Quizás son las ventas De Playstation 4 Alberto Porque de hecho Los compañeros de 3D Juegos México En su Playground Que estuvo Dani Mira que casualidad Han coincidido Dani En Playground Y Álvaro En el Super Show Pedido un deseo O algo Total Que quiero decir Que sorprendía Porque comentaban Que con el estreno De Playstation 4 En su día Era como que No notamos esta escasez De consolas Con Xbox One Tampoco Por eso me sorprende De alguna forma Que a pesar de las dificultades Playstation 5 Haya vendido más Que Playstation 4 A ver Es que Esto es un momento Totalmente What if De lo que le gusta a Álvaro ¿Cómo? Un what if total Sí Porque Sé que ahora mismo Estás llorando Por dentro Pero tenía que Y por fuera también La cosa es que ¿Cuánto habrían vendido De tener consolas? Porque es lo que estás diciendo Play 5 Con esta escasez brutal Ha superado Pues la mejor marca Que tenían Y con Xbox Pasa un poco lo mismo Está en los niveles De 360 Pero es que A día de hoy Un mes Casi un mes después Seguimos sin Tener consolas Series X Entonces Es que La escasez es total Es que no la encuentras En ningún lado Y yo hacía mucho tiempo Que no vivía Una situación así Creo que En los tiempos de Wii Cuando se estrenó En Estados Unidos Que fue una locura Estaban todo En plan Esta semana Llegan no sé Cuántas unidades Pues estamos un poco En ese punto Porque estos días Salieron nuevas consolas De Series S Y es una locura Va todo el mundo A comprarla Y al menos Tienes ese modelo Pero es que ya digo Ni la Series X Ni Play 5 La encuentras Y esto parece En busca del arca perdida ¿Sabes? Es como Yo sigo sin consola O sea Para que veáis el drama Otra vez puede usar Luis La música esta Del enterrador Para ilustrar mi situación Sí, sí, sí Que os iba a decir Chicos Que bueno Yo la época de Wii No solo la recuerdo Por el hecho De la escasez Que hubo en sí Sino también la recuerdo Porque yo la viví Trabajando en una tienda De videojuegos Y aquello fue Chicos Una auténtica locura Pero yo creo que Al nivel de lo que está pasando Ahora O más ¿Sabes? Porque era como que No era tanto gente De nuestra edad O jugadores De nuestra índole ¿Sabes? Vamos a decir De nuestro grupo De jugadores y tal Que buscaban la consola Con más ímpetu O menos ímpetu Sino que eran padres Desesperados Por hacerse con la máquina Para reyes ¿Sabes? Era una auténtica locura Pero ya os digo Las cifras son como Poco interesantes ¿No? Porque también nos permite Un poco hacer Esa especie como De radiografía De cuantas consolas Se vendieron En todas las generaciones De Playstation Y Xbox Decir que Bueno Que sorprenderá Que Xbox One Tuvo un escenario mejor Que Xbox Series X Y que Xbox 360 Esto no lo habría dicho yo En mi vida En España Pero es que venías De una 360 Que aunque el último año Fue un poco flojo Dejó muy buen sabor De boca a los jugadores Al final se convirtió Como la consola Referente de esa generación Con todos los multi Como siempre Muy promocionados En esa plataforma Así que es un ¿Te acuerdas Cómo estaba el caldo De cultivo En ese momento? Quiero decir Era con el tema De Don Matrix Con el tema De Kine Con el tema De Sports TV Sí, sí Vamos Tenía todo En contra A nivel de Promoción De la consola Pero También mucha gente Esto al final Lo tiene en contra Entre los jugadores Dedicados Que somos los que Nos informamos Pero La gente que Conoce de oídas La marca Pues no sabe Que Don Matrix Estaba loco Y que te metía al Kine Porque a él le apetecía Y ellos iban Pues eh La nueva Xbox Y se la compraban O sea que yo creo Que viene un poco más Por el buen trabajo Que hizo la consola Haciendo un poco Como hizo Playstation En su día Y Nintendo Tiempo atrás ¿No? De crear esa marca Que la gente Se pudiera identificar Con esa marca Bueno Entonces Álvaro Tú que estás haciendo Un máster de paciencia Este año ¿Qué recomendarías A los amigos Que están locos Por hacerse con sus Playstation 5 Y con sus Consolas Xbox Series Sobre todo Que no caigan En la tentación De comprarla Por el doble del precio ¿Verdad? Joder tío Eso es una barbaridad Porque en primer lugar Te haces un flaco favor A ti mismo Porque la compras Por un precio disparatado Y en segundo lugar Le haces un flaco favor A todos los demás Porque estás alimentando Algo que es Tremendamente nocivo No solo para la industria Sino también para los aficionados Entonces nada Sencillamente estar atentos La campaña de Navidad Está a la vuelta de la esquina Y va a volver a haber stock No sé en qué proporciones Pero está claro Que va a volver a haber Entonces nada Pues yo personalmente Os recomendaría Estar atentos a 3D Juegos Porque en cuanto hay stock Relanzamos las noticias O creamos nuevas Para facilitaros enlaces Donde podéis reservar En todas las tiendas Donde se puede hacer A nivel online Ya sabéis que en el lanzamiento De Xbox Y de Playstation 5 No se pudo Comprar en tiendas físicas A no ser que ya la tuvieras reservada Porque tú por ejemplo Tony la tenías reservada ¿Verdad? Las dos Y fuiste a la tienda física A recogerla Sí, sí, sí A ver A mí no me envió Sony Un desayuno De esos que os enviaron A las élites Pero me hice yo Un desayuno Fantástico Allí en Gran Casa Y fui a la tienda Y eso Y el proceso Fue bastante ordenado Desde las propias tiendas Llamaron Para entregar cada consola En ratios de 15 minutos ¿Sabes? Entonces ibas para allí Estabas tú solo Te daban la máquina Te la llevabas La pagabas Y te ibas Y ya veías entrando el siguiente Con la cara de vicio ¿Sabes? A comprar la siguiente Playstation 5 O Xbox Series X Porque las dos Las compré en el mismo sitio Y el proceso Fue exactamente el mismo Lo que pasa es eso Que no se os ocurra Ir buscando ni Playstation 5 Ni Xbox Series XS En tiendas Habituales Porque no la vais a encontrar ¿Sabes? Ahora mismo La única forma de hacerse con ellas Va a ser online En las distintas tiendas ¿Eh? No solo penséis en En Amazon Por deciros un nombre Pensad en Todo el abanico Que se os pueda imaginar De tiendas Que venden online Pues ellas van a tener Ahora mismo La potestad De vender estas máquinas Para evitar precisamente Esas aglomeraciones ¿No? En fin Así que veremos Cómo avanza este asunto Y nuestras recomendaciones Esas Chicos No perdáis Los nervios Con este asunto De verdad Es que creo que Ni siquiera vale la pena Pagar Más de lo que valen Estas máquinas De momento Con el catálogo De una y otra En el caso de Playstation 5 Incluso puedes ir Hasta comprando Los juegos De Playstation 5 Que quieras jugar En Playstation 4 E ir adelantando faena ¿Sabes? O sea quiero decir Es que está todo Hecho para que No tengas ningún problema Y puedas disfrutar De estos juegos En tu actual consola Así que nada Paciencia chicos Reservadla Y ya veréis Que en menos De lo que esperáis Seguramente tengáis Vuestra consola En vuestras manos Bien amigos Damos el siguiente Paso En nuevas comparaciones Entre Playstation Y Xbox Esta vez para hablar De las diferencias Entre PS Now Y Xbox Game Pass Decir que PS Now Que ya sabéis Que es el servicio De juego por streaming Y juego a la carta De Playstation Ya con más de 700 títulos En la cartera Cuidado Ha anunciado Nuevos títulos Entre ellos Se encuentran Horizon Zero Dawn Se encuentran The Source 2 Darksiders 3 Standard Deep Broforce Y Greggfest Drive Hard Con Die Last Que también estará Hasta final de primavera Esta Ahora se ríe Álvaro Y podemos decir La lista entera De PS Now Pero la de Xbox Game Pass Con 17 juegos Sería como muy lento Y eso es lo que quería Ejemplificar Con este momento De decir nombres Y tal La cuestión es que A su vez Pocos días después Ha sido Xbox Game Pass La que ha dado La lista de juegos Y estamos hablando De eso De 17 títulos Que vamos a poder jugar En Game Pass Una auténtica locura Álvaro Entre ellos se encuentran Juegos de la categoría De Control Doom Eternal Que da el salto a PC Dragon Quest 9S Que tenéis el análisis Reciente de Jesús Que se acaba de estrenar Prácticamente Rage 2 En streaming En fin Un montón de títulos Interesantísimos Y Gritfall Cuidado que este La verdad es que es uno De los tapaditos De esta generación ¿Cómo lo ves Álvaro? Las diferencias son Realmente abismales Quiero decir No creo que PC Now Sea un mal servicio Para nada Pero creo que lo del Game Pass Es una constante Un constante halago Cada vez que hay Una nueva noticia Porque verdaderamente Es que lo merece Sí Game Pass Es una auténtica desproporción Creo que se está haciendo Un poco de menos Innecesariamente A Playstation Now Porque creo que también Tiene cosas muy potentes Creo que también A lo mejor en cosas Multiplataforma A lo mejor no En cosas multiplataforma Xbox creo que gana de calle Porque tiene Al fin y al cabo Acuerdos Pues ya lo sabemos Con Bethesda Suele tener muchos juegos De Capcom Suele tener O sea Tiene una cosa como Muy completa De carácter multiplataforma Pero claro también Tenemos que pensar Que en Playstation Now Poco a poco Van entrando los grandes exclusivos Es decir Van entrando Call of War Van entrando Horizon No tardará mucho En estar Pues yo que sé Todos los que han salido Últimamente Tipo Tsushima Tipo The Last of Us Parte 2 A lo mejor En un año o dos También están en Playstation Now Claro que si lo piensas Con Xbox Los exclusivos Están desde el día uno Que es un poco locura También O sea Creo que Game Pass Es el servicio definitivo Pero Tengo la sensación De que se menosprecia A Now Un poco gratuitamente Cuando en realidad Si que es un servicio Que se está poniendo las pilas Es decir Creo que A ver como lo puedo resumir Creo que Now Es un servicio Estupendo Pero creo que Game Pass Es una locura O sea Creo que son dos cosas Totalmente distintas Estoy totalmente de acuerdo Con esa reflexión Además Es que es eso Pese Now Además Creo que el mayor problema Que tiene Pese Now De alguna forma Es que muchas de estas exclusivas De Playstation Que comentas Álvaro Se suelen quedar Pero en algunos casos No Recuerdo el caso De God of War Que estuvo unos meses Y desapareció Pero quizá También entre ahora En juego Para los usuarios De Playstation 5 Esta colección De juegos De Playstation Plus Que como decíamos La semana pasada Es bastante espectacular Alberto Si Justo has puesto el ejemplo Que iba a usar Que es el de God of War Porque Está muy bien Que no estén Desde el día 1 Porque a ver Esto es demencial Lo que hace el Game Pass Pero Una vez entre un juego Que es tuyo Exclusivo Yo creo que lo suyo Sería Dejarlo en el servicio Porque al final Se convierte en un atractivo Siempre vas a tener El God of War De turno El Uncharted De turno Y en cambio Es algo que a mi Playstation Now No me termina de convencer Por eso mismo Porque ya no lo tienes Y bueno Yo lo tengo Porque me lo compro Pero es como Un poco peculiar Y extraño Si que es un servicio Que está muy bien Yo lo he usado Muy poco Pero recuerdo Que hice un memoria Retro del God of War 1 De Lady 2 Madre mía Y La verdad es que Lo estuve jugando en PC Y con el streaming Y está muy bien Tiene Buenos servicios Funciona bien Y ya te digo Que es un servicio Que está bastante bien Es como dice Álvaro Que al final parece Que es como Que es malo Porque lo comparas Con algo que es Extremadamente bueno Pero no tiene nada que ver Y luego lo del Game Pass De este mes Es que es de locos Porque bueno Has dicho Grandes juegos Algunos que Como el Doom Eternal Que se han estrenado Este mismo año Y yo voy a recomendar uno Dentro de todo ese listado Que es Jokalaili And the Impossible Lair Porque Es el juego De los creadores De Donkey Kong De parte de los creadores De Donkey Kong Country Y es un plataformas En 2D Super divertido Con una gran variedad De escenarios Es bastante mejor Que su primer juego Que era el Jokalaili En tres dimensiones Y bueno Si tenéis la oportunidad Darlo un tiento Porque es uno de esos juegos Que creo que lo hablamos Con Juanem En el anterior Super Show Tony Que era Lo bueno de esta clase De servicios Es que te permite Probar juegos Que de otra manera Pues por lo que sea Porque no te llama Lo suficiente Como para pagar por él Pues te permite Descubrir grandes juegos Y este es uno De esos juegos Que yo os recomiendo Además si os gustan Los plataformas Es de lo mejorcito Que ha salido En este último año Porque salió A finales del pasado Estupendo Pues apuntamos Esa estupendísima Recomendación Creo que aquí Todos somos usuarios De Xbox Game Pass Así que la vamos a apuntar Porque suena Como poco Interesante Como poco O sea que imagínate Lo bien que debe ser En fin chicos Pues esto es como está Ahora mismo Xbox Game Pass Y esto es como está PS Now Ya os digo Echadle un tiento A los dos servicios Nos vamos a ir Con la siguiente noticia Nos vamos a ir Con Lords of the Ring Gollum Alberto Yo lo primero Que te voy a preguntar Antes de empezar Con esta noticia Es si tú entiendes La expectación Que creó este juego Porque yo tampoco Lo entendí demasiado Quiero decir Con todo el respeto Del mundo a Daedalic No me parece Un estudio Como tan Tan grande Como que te ofrezco Una garantía De hacer Un juego de Gollum Tan tan gordo Como la expectativa Que generó No quiero compararlo Con un Sianity Pero Van un poco Por ahí Por esos derroteros Y no sé Me da un poco Me sorprendió Bastante Como recibió La gente A esta noticia Es que Bueno Es el Señor De los Anillos Y al final Quieras que no Tenemos mucha ansia De un nuevo juego De Señor De los Anillos Es que No recuerdo Cuál fue el último Pero El Shadow of War Supongo Ah bueno Si Y hace dos años O sea Que hay ganas Entonces por ese lado Lo entiendo Además Lo hablábamos un poco antes En privado Que a ti Que a ti por ejemplo Que sea Gollum Es como que no te atrae Y en cambio A mi por ejemplo Si que me parece interesante Por lo menos interesante Eso El hecho de controlar A un personaje Tan llamativo Y tan Realmente tan profundo Como es Gollum Porque Luego pasa lo que pasa Esperanzado Ya sabéis Yo siempre soy muy optimista Con los juegos Y con él Espero algo interesante Que tenga puzles Que tenga sigilo A mi me llama la atención Ya otro debate Es lo que digo Que la gente Es como muy radical Lo esperas Como ni fuera Por ejemplo A ver Alberto Y Álvaro El Padrino 3 ¿Tú qué? Iba a poner el ejemplo Del Padrino 3 Con Playstation Now Antes Porque es un servicio estupendo Pero que En comparación Con el Padrino 1 Y el Padrino 2 Pues claro Que es un poco Game Pass Pues claro Se te queda muy pobre Pues por eso Es el director de 3D Juegos Porque tiene ejemplos Mucho mejores ¿Sabes? Oye Pero no está mal puesto Ahí el ejemplo Está muy bien Vamos Le mea en la cara Al ejemplo Que iba a poner yo ¿Cuál es el ejemplo Que ibas a poner tú? Estoy deseando oírlo No Eso Que bueno Que te parecía comparado ¿Sabes? Porque claro Es una buena peli Pero no No sé Mira que mierda El ejemplo ¿Sabes? ¿Sabéis qué me pasa a mí Con el juego De Gollum? Que creo que Desde el punto de vista creativo Es súper interesante Es lo que ha dicho Alberto Creo que Gollum Es un personaje súper interesante Porque es un miserable Porque es un indeseable Porque es asqueroso Porque todo lo que hace Está orientado Hacia su codicia Aunque no sea voluntaria Sino guiada por el anillo Pero es codicioso O sea Tiene todos los adjetivos Más indeseables Que puede tener un ser humano Eso lo hace muy interesante Desde el punto de vista creativo Pero también lo convierte En veneno puro Para el punto de vista comercial Sí Entonces no sé Qué es lo que puede pasar Con el videojuego Entonces no lo sé Y os lo dice un tío Que su GTA favorito Es el GTA IV Cuyo protagonista Es pues también Seguramente el mayor indeseable Que ha pasado por la saga GTA Que es Nico Bellic Entonces No sé No sé qué va a pasar Con este videojuego A ver A mí me atrae Y estoy de acuerdo En que la expectación Que ha creado Tiene un poco que ver Con la franquicia A la que pertenece Creo que a pesar De los desmanes De la trilogía Del Hobbit Creo que la marca De Señor de los Anillos Sigue teniendo Un gran poder Para reunir A aficionados Pero claro Me pasa un poquito Como con Pues no lo sé Por ejemplo The Medium Que creo que es un videojuego En el que se están cargando En exceso Las expectativas De la gente Para un título Que a lo mejor No tiene No tendría que responder A algo tan alto Es decir Es como cuando Fijaos que ya no veo fútbol ¿Vale? Pero es como cuando Ahora ya no está Luis Suárez En el Barcelona ¿No? Y sale delantero centro ¿Cómo se llama? Este chico Que se echaron A la que pasaba El Leganés Braithwaite Braithwaite O Griezmann Sí Braithwaite Es un jugador Que viene del Leganés Que es un jugador De fondo de plantilla Siendo generoso Y que está cargando Sobre sus hombros Con una responsabilidad Excesiva Debido a Seguramente Una mala planificación Y creo que es Exactamente lo mismo Que le pasa Tanto a The Medium Como a Lord of the Rings Gollum Creo que es Demasiada IP Para The Dalek Y creo que The Medium Cargar con la etiqueta De ser el gran exclusivo De Xbox Para los primeros seis meses De su vida comercial También es excesivo Ya ves tío Lo de The Medium Yo creo que somos Tan poca gente consciente Álvaro De dónde viene este estudio Qué hizo en su día Que son buenos juegos Los Leer Software Pero tío Que son juegos Muy notables Pero que se le está poniendo Creo que la ansia Innegable Que tienen muchos jugadores De ver Exclusivas En Xbox Está haciendo que Tengan un juicio Totalmente equivocado Con un juego Que No sé yo Si va a cumplir las expectativas ¿Sabes? Veremos a ver ¿Sabes? Pero ojalá nos equivoquemos No sé Álvaro Y sea un juego de nueve Y sea increíble Pero Me da la sensación De que Uff Veo un efecto Dead Rising 4 Otra vez ¿Sabes? Que la gente Por el hecho de tener Esa exclusividad Con Microsoft Esperaba una cosa Muy distinta Y resultó ser Un videojuego mediocre Creo que Este título va a estar Muy lejos De la mediocridad De Dead Rising 4 Pero Nada Tengo ganas de ver Qué pasa Pero desde luego Que creo que Deberíamos rebajar un poco Los ánimos Con este juego Yo solo una última cosa Perdona Tony Antes de que le des paso Alberto Estoy contigo O sea Independientemente de si Luego el juego va a tener Un 9 o un 10 Es que Creo que no tiene Tanto que ver Con la calidad del producto Que aparte El Blober Team Ha hecho buenos juegos Pero nunca tampoco Una cosa tan excelsa Como para ser un abanderado Como el hecho de que Si tú necesitas un ariete De carácter exclusivo Tiene que ser Un vende consolas Tiene que ser un juego Que mueva varios millones De copias Tiene que ser Una serie de cosas A las que de Medium Sea bueno o sea malo Librenos De juzgar un juego Antes de que salga a la venta Que por supuesto No lo vamos a hacer Pero sea bueno o sea malo Creo que desde el punto De vista comercial No va a cumplir Esas expectativas Total Veremos a ver Entonces Álvaro El Padrino 3 Que no nos has contado Macho ¿Os acordáis De cuando dice Tony el gordo En Los Simpsons No lloraba tanto Desde que pagué Por ver el Padrino 3 Algo así Algo así Pues sí Eso Oye tú te has enterado Te has enterado De la movida Que el sábado O sea el viernes Estrenan Una nueva revisión Del Padrino Que se va a llamar El Padrino Epílogo La muerte de Michael Corleone Ni siquiera se va a llamar El Padrino 3 Sabéis que inicialmente El Padrino 3 Se iba a llamar La tragedia de Michael Corleone Pero no le dejaron A Coppola llamarlo así Lo ha explicado Coppola Mientras hablaban De esta nueva revisión Sabes que la adaptación En castellano Ha sido esta Supongo que en inglés A lo mejor debe ser esa Álvaro A lo mejor Lo que sé es que Coppola se dedica A hacer remontajes De Los Padrinos Constantemente De hecho hace como 15 años o así Sacó también una versión Que la ordenaba Por orden cronológico Es decir que empezaba Por Robert De Niro Luego sabes O sea no estaba intercalado El Padrino 2 Y no sé Hace muchas cosas raras Muchos remontajes A mi Apocalipsis No me gustó nada Me parecía aburridísima No sé No sé No sé No sé muy bien Qué está haciendo Coppola Con su vida Ni qué está haciendo Con sus obras Pero si os digo la verdad Tampoco me interesa Particular A estas alturas Yo el sábado Voy a estar fichando ahí Como un loco O sea de hecho Hoy jueves Me voy a Aragonia Lo digo también Por si me queréis Apuñalar en Aragonia Me voy a ver Batman Returns En 4K chavales Ostras Ah pero eso es otra cosa Eso es otra cosa Buena peli Buena peli Una adaptación a 4K Me parece otra cosa Ya remontajes Y cosas por el estilo Me parece que pocas veces Funcionan Es como la de Alien Cuando la reestrenaron Que pues eso Le meten a lo mejor Una escena o dos Pero Tenía una escena El remontaje de Alien Tenía una escena En la que Bueno Pequeña advertencia de spoilers Si no habéis visto Alien 1 Aunque es del 79 Imagino que ya El que la ha querido ver La ha visto Te imaginas que yo Yo no la vi Yo no la vi Pues si llevas El cine como los videojuegos No estarías Para no verla Más o menos Un último Un último matiz Of topic Sobre esto De Alien El remontaje Que hizo Ridley Scott Incluía solo una escena Que era cuando Ripley al final Está huyendo de la nave Porque está el Alien Por ahí rondando Y encuentra el cadáver de Dallas Bueno el cadáver no El cuerpo vivo de Dallas En plan Sabes ¿no? Con esa Toda esa Tipo crisálida Que les hace Alien alrededor Y Dallas le dice algo En plan Sal de aquí Corriendo No sé qué Pero luego lo vieron En la sala de montaje Y se dio cuenta Ridley Scott Que estropeaba por completo El ritmo de De esa media hora final Que tiene la peli Que es apabullante Entonces por eso Un poco lo quitaron Con lo cual veis Suelen ser como cosas Como que no aportan mucho Yo tengo mucha curiosidad Por verlas Pero luego las veo Y las digo Estaba bien quitado Sí Generalmente sí Nada Tengo ganas De ver El Padrino 3 Rever El Padrino 3 Me parece sencillamente Eso como decías Álvaro Que las otras dos Son tan buenas Que en fin Que la tercera pues No ayuda a Sofía Coppola Naturalmente Pero no es lo único malo De esa película Ni mucho menos Que tampoco es para Ponerla a parir Que es lo que os decía Con Gollum Que no puedes pasar De es lo mejor A es un desastre O sea Es que hay términos medios No llega al nivel Pero tampoco Usa una película Que la ves Y dice pues está bien Me ha dejado Satisfecho Total Hemos salado De una sección De cine Sin hablar De Alien Resurrección Que también tiene En su remontaje También tiene una escena nueva En la que vemos A una mosca Acercarse en primer plano Hasta que se convierte En un alien Una grotesquez Que quitaron Sí Eso no lo he visto yo Eso es horroroso Pero no se convierte En un alien ¿No? O no es como que Le pica O algo así Sí Entonces se mata La mosca Es un mierdón Como un camión Que quitaron Porque estaba fatal ¿Sabes? Y lo pusieron otra vez Y dices Tío Pero que ya dijisteis Que estaba mal esto ¿Sabes? Esto es espantoso Pero bueno En fin ¿Habéis visto el final alternativo? Sí hombre El de París Claro Oh Eso es gloria Tío Ese es buenísimo Álvaro Es la guinda de la peli Deberíamos hacer Deberíamos hacer Un directo Viendo la peli Y comentando O sea Comentarios del director Y luego Comentarios de estos Tres payasos Que están rajando De la película Bueno rajando Que hay un fan muy fan De Alien Resurrección El único de todo el mundo Puede ser Tú y el guionista Los dos Ya está Qué maravilla Bueno chicos Pues acaba esta sección Off Topic Maravillosa El Off Topic Yo creo que está aquí Para quedarse Cuidado Con este color Moradito Que es una maravilla Bueno amigos Pues nos vamos ahora Con una sección Muy especial De aniversario Y hace 15 añazos Del estreno De Xbox 360 En el mercado español Y creo que era un momento Estupendo Para hablar Del legado De esta máquina Me atrevería a decir Además Que profesionalmente Hablando en mi caso Es la máquina Que más he querido Sin duda Desde que me dedico Profesionalmente a esto Quiero decir La que más alegría Me ha dado Y la que más He disfrutado Sin duda Y además Muy entrañable ¿No? Ese 2 de diciembre Del año 2005 Que se dice pronto En el que se lanza Esta máquina Estaba como dispuesta A comerse el mundo Álvaro ¿Tú qué recuerdas De ese Álvaro Castellano De hace 15 años? ¿Qué estaba haciendo Un día como hoy? Pues como tengo más años Que un bosque Ya estaba en 3D Juegos De hecho A principios de 2006 Y tengo un particular cariño Por 360 Porque yo era muy pecero Antes Muy 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 pecero Es decir No pasaba 33 de las consolas Y la primera consola Que me compré Fue 360 Después de De varias generaciones Sin tener consola Fue la primera consola Que me compré Y me la compré Ya dentro de 3D Juegos Porque Fue el momento En el que 3D Juegos Pasó de ser una página Dedicada en exclusiva a PC A abrir El horizonte A consolas ¿Vale? Entonces Me compré la 360 Con idea de Eso ¿No? Contribuir a hacer Análisis y tal ¿No adivinaríais en la vida Cuál fue mi primer análisis De consola En 3D Juegos? El Asterix ¿No? De consola Red Steel Rumble Roses ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! De ferear, ¿no? Yo diría Sí Y lo tengo ahí Mi copia guardada Con un cariño extremo Yo diría Que ese es el primer análisis Que hice en consola El de Rumble Roses ¿Pero Rumble Roses 1, Álvaro? ¿El de PS2? El XX Ah, el de 360 Madre mía La Yoko ¿Cómo pegaba? Lo digo con una mezcla De orgullo y vergüenza Y bochorno Porque es igual Era regulinchi El Rumble Roses Era más bien regulinchi Sí, sí El tren, ¿sabes? Pim, pim Digo, como me robin Ya verás tú la risa Y nada Y lo que más recuerdo De alguna forma Tú fíjate la tontería Además, lo subrayé Hace unos días En un super show Esa sensación de Conectar la consola A la tele Ver una nueva interfaz Y decir La playa La playa esa de Vertical Sobre el acantilado Y recuerdo Estrenarla con Cameo Porque ya sabéis Que soy muy fan De Rare De Rare De Nintendo Y bueno Pues para mí Era alucinante Ver esas batallas Multitudinarias La música De Steve Burke Que creo que era Su primer videojuego Y no sé si Si no la recordáis Poneos Buscar la banda sonora De Cameo Porque era bestial Super épica Y bueno Disfruté un montón La consola Como tú dices Era un salto Demencial, ¿no? De lo que estabas viendo En la Xbox La generación De Gamecube A ver todo El Project Gotham Poniendo la música Que tú querías En la radio Que qué pena, ¿no? De Bizarre Creations Y Project Gotham Sí, sí Eso sí que creo que Nos lo dicen Hace 15 años Y no nos lo habríamos creído Sin duda Es que es un palazo Los primeros juegos Que tuve Fueron Cameo Y Perfect Dark Zero Y luego Lo comentaba En el reciente programa Que hicimos De The Uprising En esta retro review Que hicimos hace poco Que creo que fui El usuario de Xbox 360 Que sorteó mejor Todas las cosas buenas De la consola Hasta que llegó The Uprising ¿Sabes? En plan el Oblivion Y dije No Como tampoco estaba trabajando Activamente En la prensa En ese momento Pues era como en plan Que lo tenía más No sé si decir Como un hobby Pero desde luego Era como en plan No me veo como obligado A jugar a Oblivion ¿No? En ese momento Y no lo compré Me salte el Call of Duty 2 También Que era como que Todo el mundo jugaba A Call of Duty 2 En ese momento Y yo no sé por qué Fue como que me obstequé A jugar al Perfect Dark Zero Como un loco Y en fin ¿Sabes? O sea Buen juego Multijugador Una maravilla Es hablar un poco De ese multijugador Pero ya os digo Recuerdo muchas cosas buenas De esta consola Y sobre todo De lo que fue El final de la década De los 2000 Ese Álvaro En la que parecía Sencillamente Que no tenía rival Quiero decir A nivel de exclusivas Yo creo que hasta Uncharted 2 Yo no presté Gran atención A Sony Y Playstation 3 ¿Sabes? Pero es que en el área De Microsoft Ya en noviembre Con el Gears of War Puede ser una auténtica locura ¿No? Yo recuerdo además No sé si No sé cómo lo recordarás tú En el Gears La primera torre que cae ¿Sabes? Que es al principio Del primer nivel Con Domi Con Marcus Que ves una torre caer Que dije Madre mía chavales No vamos a ver una cosa igual Y era una pantalla de tubo De 14 pulgadas Que daba pena verla Álvaro Sí Yo con Gears of War Con dos juegos Realmente sentí El salto Y sentí que estaba Viviendo Realmente Algo espectacular Desde el punto de vista visual Y fue con el Ghost Recon Advanced Warfighter Que era un pepinazo En 360 En PC tenía una versión Muy distinta Que hizo Green Que era como mucho más Destinada como a un público Un pelín más táctico Era en primera persona No sé qué Como mucho más táctico Y me gustaba mucho también Pero luego probé Advanced Warfighter En 360 Y dije Dios Esto gráficamente Es un Esto es un locurón Y luego ya sí que vi Gears of War Y dije Bueno Hasta aquí hemos llegado Y eso que Gears of War El primer Gears of War Empieza como muy contenido Empieza con Como la celda Como muy a oscuras Con unas criaturas Moviéndose por el techo No sé qué Como muy Y luego sales Te saca Dom De la celda Y empiezas a ver Pues esa iluminación Ese estilo tan monocromático Pero tan chulo Y como con mucho gris Una luz súper cuidada Una fluidez tremenda No sé A mí es que la verdad Es que el primer Gears of War Me vuelve loco Y luego sí que es cierto Que eso Que tenía un nivel De exclusivas tremendas Incluso en lo que eran temporales Claro en ese momento No sabíamos que eran temporales Pero tipo El primer El primer chocolate Exacto El primer Mass Effect También El primer Mass Effect Bioshock Tenía un Es que era un locurón Aquello era En Playstation 3 No podía competir Con ese catálogo Y es cierto Que fue NotiDog Un poco la que nos Animó un poco a mirar Porque sí que es cierto Que también estaba por ahí Resistance Que el primero está bien El segundo me pareció espectacular Había como muchos juegos Muy guays de Playstation 3 Pero también es cierto Que de lanzamiento De Playstation 3 Tuvo algunos Tronchos Tipo Lair Tipo cosas así Que aquello era un poco insufrible Entonces Yo no recuerdo Un solo motivo Para comprar Play 3 de estreno ¿Sabes? Era como en plan No lo entiendo Si están todos los juegos De Xbox 360 Que llevo meses jugando Estaba mirando En mi colección ahora Porque había otro También un poco flojeras Del que ni siquiera Me acordaba Que era el Genji El Genji Days of the Blade También Que era como Juegos que Que estaban bien Pero ninguno decías Joder por este Me compro una Playstation 3 Era como todo Si lo que le pasó a Genji Además acuérdate Álvaro Que fue El amanderado De la meme Del Giant Enemy Crab De aquel E3 Te acuerdas Que lo ridiculizaron Y tal Y ya el juego Era un chiste Salió y era un chiste Ya daba igual Lo que pasase Sabes Ya no importaba Y había gente buena En ese juego Era Game Republic Con el Okamoto Y todos estos Míticos ex de Capcom Que en fin Que creo que No les trató bien A nivel mediático Esa broma De alguna forma Esa broma involuntaria De Kazirai En Los Ángeles En fin chicos Xbox 360 Muy buenos recuerdos Y ya os digo Yo para mi Una de las mejores plataformas Que he tenido el gusto De disfrutar ¿Con que nos quedamos Alberto? Para despedirnos Antes de empezar El análisis De Gods and Monsters Iba a decir Una anécdota negativa Pero ahora creo que Me la guardo Los ojos rojos Naturalmente Si yo sufrí Los anillos rojos Y también la consola Me rayaba discos Oro chaval Es verdad Esa movida Que si la movía Rayaba No no Pero es que ni la movía Y yo llamaba Al servicio de atención Al cliente Y decía Es que no hay que moverla Que ya lo sé Que no soy subnormal Que no la estoy Cambiando de vertical A horizontal Y me rompió Creo que fue el Mass Effect Y algún otro juego Que era en plan Le ha hecho un corte aquí Que ya no funciona El disco Vaya drama chaval Vaya drama Era un desastre Todo eso Además acuerdo que Un periódico Se tragó Una inocentada De otra revista En la que estaba yo Creo que era de Canarias El periódico Que ponía como que Spielberg Iba a hacer una peli De los anillos rojos Y era Bien contrastada La información aquí Bien bien Pero de juegos De juegos Me quedo sobre todo Con Halo 3 Esa batalla Con los scarabs Que es increíble Eso es increíble Madre mía Madre mía Que maravilla ¿Tú con qué te quedas Álvaro Para despedir? Con el nacimiento Con que Esa consola en particular Y esa generación en general Fue el nacimiento De un montón De propiedades intelectuales Que todavía hoy Nos siguen dando Grandísimos videojuegos Y que creo que es De las últimas Tres generaciones La que más Nuevas IP Así de potentes Y con una vida Tan continuada Que llega hasta hoy Hemos podido disfrutar Maravillosas reflexiones Nostálgicas Y preciosas Yo sí que me voy a quedar Porque con el hecho De que Aunque el online Ya estaba En Xbox 1 Y Playstation 2 Y Dreamcast Si nos vamos Incluso a eso Sí que creo que Donde jugué Más 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 online Donde se metió El online Sin duda Entre mi grupo De amigos Además me atrevería A decir Fue Xbox 360 ¿Sabes? Porque yo en Xbox Ya jugaba a los dos Pero claro Mis colegas Pues era como Que la Xbox No se le iban a comprar Ni hartos de vino Y luego la Xbox 360 Así que fue La consola Que sin duda Hizo saltar A todos estos colegas A disfrutar De esta máquina Y bueno Disfrutar de noches En el Halo 3 En el Gears of War Una auténtica locura Que además me pilló En un año sabático El 1 Online Tío Con las cámaras Tío No vimos más penes Aquel año Que vamos Ni queriendo Que locura Y luego Quiero hablar De un héroe Del que no mucha gente Se acuerda hoy Pero que sin duda Todos hablamos con él En algún momento De nuestra generación De Xbox 360 Y es Mohamed El del servicio técnico Oh Mohamed Te acuerdo Me acuerdo Siempre era Mohamed Tío Gran héroe Gran héroe Lo que me parece increíble Es que nadie le hiciese Una entrevista en su día Que nadie aprovechase eso En fin Ya tenemos para un artículo Pero luego borro esto Para que no salga En fin Chicos Vámonos con el análisis De Gonzap Monster Querido Alberto Cuéntanos un poquito Tenemos poco tiempo Para el análisis Pero yo creo que Para que nos des unas pinceladas Y nos invites a leer Este análisis En la página Y ver el vídeo Aquí en el mismo canal De YouTube Creo que sería estupendo Que nos explicases un poquito Al final Ha cubierto todas las expectativas ¿No? Porque yo pensaba Que con esa sombra Que tenía de Breath of the Wild Le iba a afectar Y da la sensación Que para nada A ver Te iba a decir Que es un poco Variado de opiniones Porque he visto Que está un poco polarizado Y yo creo que aquí Lo que más afecta Es si tú esperas Jugar a un Breath of the Wild Con mitología griega Pues no es tu juego Porque Immortal Feny Rising Tiene esencia de Breath of the Wild Pero no aspira A ser tan grande Y a darte esa sensación Orgánica De un mundo En el que Siempre pasa lo imprevisible Es como un escenario Muy bonito La Isla Urea Me ha encantado Y es más Sigo jugando Me lo pasé Consiguiendo casi todo Y sigo jugando Para sacarme El platino O como se llame En Xbox Y Es un juego Super divertido Con un combate Que está muy bien Pero es como Que nunca llega A profundizar en exceso En todas sus mecánicas Tiene muchísimos puzzles Y están genial Pero son puzzles sencillos Tiene un combate Que es frenético Y me ha gustado más De lo que pensaba Pero no Da ese paso Más Para convertirse En algo más profundo La progresión de habilidad Es lo mismo Tienes muchas opciones Pero luego realmente Llevar una armadura U otra Solo cambia Un pequeño atributo Por ejemplo Puedes llevar un hacha Que te permita Dar golpes fuertes Más fuertes Si haces un combo aéreo O sea Es ese tipo de detalles Nunca profundiza Pero a mi La experiencia que me ha dado Ha sido increíble Por esa sensación De vaya donde vaya Siempre hay algún puzzle Y entre que me gusta mucho La mitología griega Y creo que es un juego Que juega muy bien Esa carta ¿No? Hay Yo que sé Cuántos puzzles hay Por el mapa Y cuántos tesoros Y luego cuando entras En esas bóvedas Del tártaro Que son los típicos Templos en un celda Pues empiezas Y son como muy cortitos De dos Tres minutos Pero luego Se van haciendo más grandes Y te encuentras con desafíos Que dices tú Joder Es que esto está genial Y son puzzles De mover cajas Pero luego Tienes que hacer Que el viento Traslade objetos Y hay objetos Que pesan Y entonces Tienes que buscar Otra manera De llevarlos A donde tienes que llevarlos Y todo eso Contribuye A que A mí por lo menos Esas 33 horas Que tardé en pasarme la aventura Obviamente Habría como 8 horas De estar haciendo el ganso Por el mapa Explorando Pero todo ese tiempo Se me ha pasado volando Y por eso A mí me ha gustado mucho Y creo que si veis El videoanálisis O leéis el texto Vais a notar Que eso Que me ha encantado Sobre todo Esa sensación De exploración El saber que Trepar una montaña O escalar un templo A lo mejor No hay un tesoro Pero el simple hecho De hacer ese viaje Escuchando las historias De la mitología griega Para mí ya es suficiente Recompensa Porque aparte Es un juego muy bonito Que tiene también Mucha disparidad de opiniones En las críticas Hay gente a la que no le gusta Ese estilo De caricatura De película de animación Sé que es chocante Obviamente yo preferiría Un juego Pues con estética realista No como Furia de Titanes Que la vi Me ha afectado tanto el juego Que me puse Furia de Titanes Y creo que ha sido El peor error de mi vida Porque vaya película Y La nueva Estamos hablando Sí, sí, sí Claro, sí La nueva Y luego Como soy idiota Vi Ira de Titanes Que es aún peor Y no me lo puedo creer Pero bueno La segunda parte Ah, es una película Sí, sí Del remake Y es horrible No me había enterado yo De esa movida Es como que Crono se va a escapar O sea, juega con la mitología No es una historia basada en una peli Juegan un poco con esa mitología Pero es tantesco O sea, muy mala Se ve que en nota Era fan de Caballeros del Zodiaco Y por eso tienen armaduras Todos los dioses y tal Sí, pero vamos Que el que hacía de Apolo En la primera No sé qué actores Sé que es famoso Pero sale como un segundo Para decir una frase Y si has contratado a este tío Para que te lo diga Una frase en la película Y ponerles armadura de oro O sea Desastre La cosa es que Immortals Feny Rising Ha llevado a ese punto De sacar otra vez A relucir mi pasión Por la mitología griega Quiero instalarme El Age of Mythologies Para profundizar En todas esas historias Así que nada Lo recomiendo mucho Porque es un juego divertido Una aventura De acción De estas Que a lo tonto Te tiene muchas horas Delante de la consola Del PC Y es que se disfruta ¿En qué plataforma La has jugado Alberto? En Series X ¿Y qué tal? Muy bien Tiene modo rendimiento Que es 4K Y 60 FPS Y luego tiene El modo calidad Que digo yo A lo mejor O sea A lo mejor el modo rendimiento No llegaba a 4K Pero sí Confirmado por Ubisoft Y el modo calidad Que son 4K Y 30 FPS Porque ahí Prima La Fidelidad gráfica Que llaman ellos La verdad es que Esa opción No la he podido probar mucho Porque durante La semana que estuve Analizándolo Nos dijeron Que no estaba Optimizado Y que habría un parche Justo el día 30 Que es cuando se publicaron Los análisis Así que lo puse Y pasa lo que pasa Que si estás jugando A 60 FPS Por segundo Y pasas a un juego A 30 Es el mismo juego Es como que Es en plan Que ha pasado Porque lo ves todo Como muy a trompicones Así que he seguido Jugando a 60 FPS Pero vamos Que se ve muy bien Con algunos bugs Tipo que se colgaba La consola Y que espero Que se arreglen Porque bueno Hace unos días Sacaron un parche De 20 GB Y ya minimizó Bastante ese problema Pero eso Que con ese tipo De fallitos Pero vamos Que no es nada grave Fantástico Nada pues lo apuntamos No sé si te estoy Lanzando una patata Pero que tal en Switch ¿Has visto algo Del juego? Tengo pedida la versión Porque todavía no lo he jugado En Switch He visto comparativas Porque bueno Había copias muy limitadas Y pues optamos Por Series X Y nada Lo quiero jugar Pero lo que he visto Se ve bastante mejor De lo que podrías pensar Viendo también Otras adaptaciones Pero vamos Que espero que En unos días Podamos sacar un video Gameplay Y actualizar el análisis Para que la gente Vea un poco Que tal funciona En la consola De Nintendo Fantástico Pues apuntamos Toda esta recomendación También como fan Servidor De la mitología griega Tengo muchas ganas De hincarle el diente Lo que pasa es que Estoy liado con el Demon's Souls Que vaya Via Crucis ¿Tú como lo llevas Álvaro? Tenemos una Demon's Souls y yo Tenemos una relación tóxica Pero muy tóxica Muy tóxica Y yo le odio a él Él me odia a mí Y vivimos más o menos felices En nuestro odio mutuo Así que De vez en cuando entro Para ver lo bonito que es Que me maten 800 veces Y luego vuelvo a No sé A Miles Morales A Valhalla A cosas por el estilo Un poco más Normales Es que no quiero empezar Porque me conozco No quiero empezar Ni un juego Hasta que me acabe El Demon's Souls Bueno a ver Tendré que hacerlo Si me toca algo de curro Pero en mi ofio No quiero empezar Ni un juego Hasta que me acabe El Demon's Souls Porque esto Me lo tengo que acabar Y tengo que decir Yo me he acabado Este juego ¿Sabes? Pero madre mía Ponete la medalla luego Jolín tío Que sí macho Que no puede ser ¿Sabes? Es que son demasiados Demasiados cadáveres En el armario Con el tema de Miyazaki Pero bueno en fin Veremos a ver Cómo avanza esta aventura Y nosotros de momento Nos vamos a la sección De variedades Sección de variedades Que esta semana Ha sido muy mutable Porque iba a empezar Hablando de 30 monedas Esta nueva serie thriller De Alex de la iglesia Que he tenido el gusto De ver en H Veo Y que es una auténtica Maravilla Que os recomiendo Muy encarecidísimamente Pero Alberto Y Álvaro Me han dejado desnudos Pero luego hemos sabido Que Alberto y Álvaro Habían visto la serie esta De Netflix Gambito de Reina ¿Cómo? ¿Perdón? Gambito de Reina De Dama Madre mía Claro Gambito de Dama Entonces resulta Que ellos sí que la han visto Pero yo no la he visto Entonces les he dejado Yo en bragas a ellos Entonces hemos decidido Que como no teníamos Todo muy Claro De qué íbamos a hacer Hemos centrado El análisis En los snacks Otra vez ¿Vale? Porque resulta Que en el anterior Preguntas y respuestas Le preguntaron a Álvaro Que cuál era el acompañamiento Perfecto de la cerveza Y se creó Y se creó Hay un pequeño debate Con Carlos Que dije Joder Esto tenemos que llevarlo El super show Alberto ¿Tú con qué Acompañas la cerveza Cuando estás viendo una serie? Bueno Como yo soy de Elche Y Elche está Bastante cerca de Murcia Aquí también se estila Esas patatas Que hablaba Que hablaba Carlos Que le echan limón Y un poco de pimienta Y aquí Hay una marca además Bueno la voy a decir Hachopijo O sea Encima el nombre es Para tirar solo a alguien A la cara Maravilloso Y bueno A mí esas patatas No me terminan de gustar Pero que es muy típico de aquí A mí me gustan las patatas Fritas de toda la vida Sin aditivos Ni nada Una patata Aparte de mi padre Es de los que Las fría el mismo en casa Así que a veces Me da de esas caseras Y eso acompaña bien Pero también soy muy de almendras Fritas Que están súper saladas Y es como que Si estuviera jugando ahora mismo Al Zen Park Otra vez Pues Cogería y pondría Almendras de estas saladas Porque vamos Te hace beber Tres cervezas Por cada Cuatro almendras Que te comes O sea que Almendritas y patatas Olivas no Que las odio Debo ser de los pocos Que las odian Pero no me gustan nada Que no te gustan las olivas Como puede ser eso No, no Sé que le llama mucho La atención a la gente No me gustan Ni el tomate Ni las olivas Que es como Lo que le gusta Al 90% de la humanidad Pues a mí no Vamos a abrir Vamos a abrir El armario de los cadáveres Álvaro Que dice Aquí Alberto Que no le gusta el tomate Y las olivas No te gusta nada en realidad O sea que ¿Qué moto nos estás vendiendo? El queso sí Todos hemos visto Todos hemos ido A un restaurante con Alberto Alguna vez Y hemos sufrido Pero tú lo has sufrido En el restaurante un día Yo lo he sufrido En viajes de tres Una semana Y es increíble Pero Alberto Alberto puede estar Todo el día sin comer Llegar al restaurante Le ponen una hamburguesa En la que hay Un minúsculo ingrediente Una molécula De un ingrediente Que no le gusta Y ya no come ¿Sabes? O sea pero ya no come En plan que es como que se autocastiga sin comer Y dices pero Alberto Pero por favor come algo No no Es que lo mancilla Está contaminada esta hamburguesa De ese minúsculo trozo de tomate Pero lo peor Esto es verídico En una boda De un amigo Me pedí el menú infantil Y estaban comiendo todos marisco Y yo estaba comiendo Un huevo frito Con patatas Y había una fuente ahí Pues de gambas Y eran Y dices no quieres Y yo no no Yo con mis patatas estoy bien O sea Hostia pues si lo llego a saber Te pido menú infantil En mi boda también Habría salido más barato En mi cubierta Eso seguro Pero no sé Igual hubiera estado más a gusto Había croquetas Y creo que había Solomillitos O algo así Ay que ricos No me acuerdo Sí No sé Así un poco Cosas que se podían comer bien Y que Alberto hubiera gozado Hubiera empapado bien El alcohol en ellas Sí sí Total Total Bueno yo con la cerveza Chicos Bueno yo como estoy En esta fase grotesca De mi vida Sabes Últimamente Lo que como son edamames No sé si habéis escuchado Hablar de esta locura Sí Yo sí que te he escuchado Tío A Tony ¿no? Sí sí Es que es una persona Que ya te vende Su estilo de vida Es que Joder en Twitter En Instagram Tío Soy un brasas De flipar Total Álvaro Esto Los edamames Son unas vainas Y nunca mejor dicho Que son Vainas de soja ¿Vale? Entonces tú Es como una judía verde Entonces tú La abres Y te comes lo que hay dentro de eso ¿Sabes? Y es buenísimo Porque tiene muy poquitas grasas Muy pocas calorías Y en fin Como tienes que hacer Todo este ejercicio De abrir la vaina De cogerlo Patatín patatán Es como que se te quitan Las ganas de seguir comiendo ¿No? Entonces es parte Y de vivir también Estoy viendo Estoy viendo las fotos Y sí Se me quitan las ganas de vivir Pues resulta que esto Álvaro tiene su truqui ¿Vale? Porque tú metes El edamame Esto no lo puedes comer De una bolsa directamente Lo tienes que cocer Y todo Lo cual también es otro impedimento Para que comas a deshoras ¿Vale? Entonces lo que haces Es meterlo esto En agua hirviendo Y le metes ahí Como una solución De especias ¿No? Curry Especias italianas Pimienta Y luego cuando lo sales Pues está todo embadurnado Y es como que Te chupas así la vaina Y bueno En fin Que comía mejores snacks antes Eso sí Y me decías a mí Tío Y esto es lo más grotesco Que se ha hablado en el Super Show Desde su nacimiento No lo sé A lo mejor Mira La frase que más La frase que más me ha gustado Es te chupas así la vaina Te chupas así la vaina Puede ser la frase más chunga Que se ha dicho en el Super Show Eso sí que es verdad Ahora en el top A decir una cosa Resulta que Carlos Está vendiendo ya Su armatoste ese Para ver la tele En la cama Alberto O sea que cuidado Huevera y armatoste Somos aquí Vamos Que las compañías Empiecen a patrocinarnos Para vender objetos Sí, sí Objetos Gadgets Locos Sí, ¿no? Yo no sé si el edamame Lo conseguiremos vender Pero bueno Ya os digo que es un snack Bastante Bastante Saludable Si tuviese que elegir Algo No saludable Para tomar Con una cerveza El Tony de 2019 ¿Qué habría puesto? El Tony de 2019 Habría comido Sin duda Las Lay's trufadas No sé si habéis comido Esa Delicatesen No Trufadas Que me suena fatal Bueno, son unas Lay's Que se venden En supermercados No hay que irse Tampoco muy muy lejos Que Que Bueno Que son de estas De caja negra ¿Sabes? Que son las Lay's gourmet ¿Vale? Pues resulta que son Lay's Con un ligero toque de trufa Que están buenísimas ¿Sabes? Eso sí Cada bolsa de patatas de esas Valen 2,60 ¿Vale? O sea, es un dineral de flipar Pero la verdad es que Cuando quieres quedar bien Con las visitas Es un buen snack Las probaré Las probaré Están muy ricas Tú, Álvaro Dijiste que doritos verdes ¿No? Doritos verdes Sí, soy un hombre De gusto sencillo Pero ¿Sabéis que tú y la First Lady Podéis ser las únicas personas Que comen esos doritos En España? ¿Por qué? Pues no están buenos, tío ¿Los verdes? Estamos hablando de los verdes Los picantes Los guapos son los Tex-Mex De toda la vida ¿No? Vamos a hacer una encuesta En los comentarios Del vídeo Sí Y que la gente ponga Doritos Tex-Mex O doritos verdes Y vamos a ver realmente Qué opción es más popular Porque aquí entre mis conocidos Todo el mundo Prefiere los doritos verdes Yo te voy a explicar mi teoría Solo se comen en Tudela Puede ser también Puede ser que haya aquí Un microclima Que favorece El consumo Yo que sé Ya te digo Yo escuchaba Absorto la conversación Con Carlos ¿Sabes? Digo ¿Pero cómo puede ser? ¿Están locos? En esa casa Pero madre mía Doritos verdes Team Doritos verdes Es más Quiero que firméis Como Team Doritos verdes Team Doritos verdes A partir de ahora Fantástico Chicos No dudéis en dejarnos Después vuestra encuesta En Twitter Que la haremos Más cosas Pringles Chicos El amplio abanico De las Pringles Que en realidad No sé si sabéis esta movida Pero que las Pringles En realidad No son patatas Son como Suelas de zapato Una amalgama De cosas que no debes comer Pero las Pringles También me las como Como un vicio ¿Sabes? En plan Es como Homer Cuando se está comiendo Las raciones en el barco ¿Os acordáis? Que empezaba a llegar Mordisquitos pequeños Es verdad Pues yo soy un poco así ¿Sabes? Empiezo con una Pringles Me la pongo en la boca Pero luego empiezo a coger Las Pringles En plan A troncho ¿Sabes? Te comes el bote Y todo Sí, 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 sí Yo nunca he comido de eso Yo no sé si A ver Yo soy muy sibarita Para la comida En el sentido también De que Me gustan las patatas Pero yo compro las gourmet ¿Sabes? No las De bolsa rancia Que saben Que huelen Y saben a pie O sea Yo me como una patata buena Y nunca he comido Las Lays Es que no me Las Lays No las Pringles Las Pringles O sea He visto a gente Devorar eso Como tú Y es Que no me saben Me saben mal A zapato Ya, ya, ya Yo no sé Yo sí que sabes a zapato Alberto También, claro Quien nos ha faltado Quien nos ha faltado En este debate de hoy Sin duda es Jesús Porque tú a Jesús En el E3 No lo has visto Álvaro Pero Jesús Yo lo he visto en E3 Con bolsas de patatas Que podían estar Una semana en su mesa Y cogiendo Con una pausa Y una parsimonia En plan de coger Una cada cinco segundos Cling, cling Cling, cling Un goteo de ganchitos Durante una semana Y te vas Y ahí sigue la bolsa ¿Sabes? En plan Pero cuando No se ha acabado nunca Esta bolsa Pero porque Él sí que era como Homer Él pegaba mordisquitos Y se quedaba pensativo Tecleando en el ordenador Y era en plan Cometela ya Como yo Nada, nada He hecho de menos He hecho de menos Las visitas al E3 Con los En el Shears Y todas estas tiendas Con su oferta grotesca De snacks Y cosas que no deberíamos comer nunca Pero que bueno Que el sistema es el que es Chicos Y no tenéis la culpa De caer en ese sistema Pero no quiero hablaros De esta secta del Real Food No os preocupéis Seguro que tú vas ahora A Los Ángeles Y no te compras tú Una bolsa de doritos Pero de kilos No de las pequeñas Sería difícil O sea Ya pensaba en febrero Cuando éramos más felices Cómo iba a ser ese E3 2020 Real Food ¿Sabes? Yo pensaba Madre mía ¿Cómo voy a hacer esto? Es imposible ¿Sabes? Es soportable estaría Dios mío Ya tuvimos un pequeño adelanto En 2019 Cenando sushi Casi cada noche ¿Te acuerdas? Que eran plan ¿Qué cenamos? Y eran plan Sushi Si puede ser ¿Sabes? Ya me pide una pizza Ocho quesos Que eran ¿Cuántos quesos hay aquí? Total Pues bueno chicos Esto ha sido este último Super show Bueno Primer Quería decir Super show De diciembre Un placer Querido Álvaro Que te hayas pasado A ver si no es el último De 2020 Porque ya ves que la gente Te quiere Y sobre todo Después de pensar Que habías muerto ¿No? Sí La gente es muy amable Con la gente que ha muerto Siempre Así que No me lo puedo tomar Muy en serio Estupendo Gracias Álvaro Alberto Nos vemos otra semana Por aquí Por el super show Muchas gracias A vosotros Sin placer Y servidor de ustedes Tony Piedrabuena Se despide Nos vemos aquí en el super show La próxima semana Con todo lo que dé de sí La industria del videojuego Durante los próximos días Y lo que venga Durante las próximas semanas Adiós chicos Cuidaos